bueno hoy es jueves son casi las 10 de la noche y tengo un ratito libre así que me hice una escapadita a easy a comprar algunas cositas para avanzar acá en el camper aunque sea una o dos horitas podemos hacer ruido sin que los vecinos se nos enojen ahora voy a dar vuelta a la cámara para que vean en que estuve trabajando del camper bueno en otros vídeos anteriormente les había adelantado que iba a avanzar con la puertita a ver si se ve voy a girar la cámara un poquito ahí se ve entera bueno que estuve haciendo el lo que es el recuadro el recuadro acá tiene un refuerzo al medio esta soldadita a ver si se ve soldada ahí ahí queda la puerta del baño la hice que se abra para ese lado porque cuando uno está dentro del camper la puerta abierta no estorba para nada y es fácil ingresar y salir digamos puede inclusive el que está acá no necesita correrse porque la puerta fíjense que es muy poquito lo que roba es esta es esta partecita únicamente así que es más cómodo si la puerta le hubiera hecho que abriese hacia acá uno cuando está acá enfrente se tendría que haber retirado hasta acá una vez que la puerta apoyase ahí podría entrar y si la hacíamos que abriese hacia adentro también robaría mucho espacio y probablemente cuando acá tengamos el deck y el inodoro puesto tal vez no abriría o pasaría muy justo seré muy incómodo así que lo mejor fue hacerla que se abra de esta manera compré la cerradura está que por ahora tiene un tornillo ahí otro acá y le hice este soporte para estos dos que por ahora no los tiene puesto porque ahora va a ir el revestimiento por el lado de afuera le vamos a poner machimbre pvc este mismo que estamos usando que se me fue el nombre pero bueno es un gris veteado fresno si no me equivoco bueno y por dentro le vamos a poner doble capa por dentro le vamos a poner blanco liso que es lo que tenemos en todo el interior del baño ahí estoy yo blanco liso que es lo que vamos a estar haciendo ahora vamos a ver si en este ratito aunque sea ponemos no sé la parte externa ya vamos a ver tuve que ir a lisa a comprar los perfiles de inicio que son estos este como para ya empezar a hacer el recuadro esta cerradura les comentaba la verdad se les recomiendo esta es la marca acá tengo el ticket del costo la compré el otro día la verdad un golazo cuando me la trajo el vendedor la toque vi la calidad dije esto vale más de tres mil cuatro mil pesos eso me salió mil quinientos noventa y nueve es una cerradura que se llama libre ocupado como dice para baño pero bueno tiene una terminación esto que gira fíjense no tiene absolutamente nada de juego bueno es uno se da cuenta cuando agarra algo que es de muy buena calidad esta es la manijita que va a ir por fuera donde uno tira y este es el selector que va a decir libre en verde o ocupado en rojo que va a ir por supuesto por fuera por fuera y ahí tiene una ranura como para un destornillador que en caso de que por ejemplo un niño porque esto se cierra por dentro supongamos que un niño ingresa y no sabe cómo abrir entonces nosotros por fuera con un destornillador plano ahí podemos girar esto es muy suavecito podemos girar y abrir liberar el pestillo acá hemos puesto un agujerito ahí hemos hecho un corte donde entra justo así que bueno vamos a estar haciendo el revestimiento y ya por primera vez el baño después de tanto tiempo va a tener su puertita así que bueno empezamos a trabajar nomás no 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 bueno, tenemos esta parte lista, esta parte lista, y esta parte lista, esta obviamente no la podemos atornillar, porque si no, no vamos a poder ingresar las placas de machimbre, esa es la última que vamos a poner, que es la que va del lado de las bisagras, ya vamos a ver por qué, y acá al medio vamos a poner una unión, porque las que tengo venían de 1,20m, así que no van a poder ser completas, le vamos a poner una unión al medio, así que fíjense cómo mandamos tornillito autoperforante, esto no le den bolilla porque va por dentro, ya estaba roto eso, cada tanto ponemos un tornillito, tornillito, qué tornillo estamos usando, el tipo P1 autoperforante, cabeza Philips, puntita, a ver si enfoca, puntita mecha, ahí está, bueno, ahora vamos a cortar las placas, y seguimos avanzando. Chicos, estamos haciendo un tipo P1 autoperforante, así que la 37ª autobús captura, y luego vamos a ponerlo en 1,20m, pues vamos a hacer el pérdito a la espada, y luego vamos a hacer el pérdito, vamos a hacer un tipo de pedagras. bueno, miren cómo va quedando, ya tenemos bastante resuelto, que estuve haciendo recién con un cúter, saque un bocadito ahí donde tenemos la soldadura de la bisagra y otro acá y ahora lo que vamos a hacer es hacer un agujero, les voy a mostrar, acá marqué una línea de referencia antes de poner esto y otra acá, vamos con una regla, trazar una línea para que se forme una cruz acá y ahí vamos a hacer un agujero que es donde va a venir el eje del cartel libre ocupado que va a quedar ahí, para que ustedes vean aproximadamente va a quedar ahí, en esa línea y en esta línea, ahí va el libre ocupado así que ahora vamos a estar haciendo el agujerito así que, este es el hombro de la alcance, limpio, 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 Ninja, 垂per fiñendo una bar maja seque, que es aún así, la he está distribuyendo que también Cyrus Political. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí tenemos Hemos atornillado Las tablitas Al final Y ahora vamos a meter Por último La L de inicio Que en este caso sería de final Hemos hecho Unas ranuras acá A ver si se aprecia Porque acá va la bisagra La parte que queda En el marco y la parte de la puerta Y también acá hemos hecho Unos cortes Uno, dos, tres Que corresponden a cada tornillo Entonces ahora vamos a ingresar La lengüeta Y va a entrar acá Y acá Y acá tiene que quedar abierto para que pase El tornillo Ustedes se preguntarán por qué tanto y por qué El plástico está haciendo fuerza Entonces acá hay que levantar Levantar un poquito para que ingrese Eso lo va a hacer que quede bastante ajustado Yo ahora voy a limpiar acá Le vamos a poner un poquito de pegamento Entonces la presión que ejercen los tornillos Más el pegamento Ya queda El final bien colocado Esto no va a rozar con nada Porque es el que va Contra el lado de las bisagras Así que nunca se toca Y aquel Que es el que está en el borde de la puerta Ya quedó atornillado Así que bueno Ponemos esta parte Y ya tendríamos Un lateral Un costado de la puerta del baño Terminado Bueno Una hora y media después Tenemos la puerta Colocada Todavía falta pintar Todo lo que es el contramarco La estructura de caña Hay que pintarla Porque se ve en los bordes Falta pintar Todo ese borde Que se ve ahí Que en realidad casi que no se va a ver Pero es donde Va a calzar el burlete Así que También lo vamos a pintar Y las bisagras que asoman ahí Y ahí Pintaditas blancas Ya se va a disimular Pero Tenemos la puerta del baño Colocada Ya vamos a borrar con lápiz Las manquitas que hicimos No Vamos a borrar Las manquitas que hicimos con lápiz Así es Ahí tenemos Por dentro Todavía falta el revestimiento Pero ya tenemos A esto me refería Que hay que pintar Ya tenemos Lo que es la puerta Bastante Terminada Así que fíjense Acá sale el pasador Dice Ocupado Esta manijita La puse acá Porque Está justo agarrada Al refuerzo Así que Es algo bien firme ¿Por qué? Porque le voy a poner Seguramente arriba y abajo Le voy a poner un retén ¿Por qué? Porque esta puerta Se puede cerrar únicamente De adentro Entonces cuando vamos en viaje No puede ir suelta Entonces La vamos a hacer que trabe Un tlac Y De esta manija Tiramos para que abra Como le hemos puesto Acá por ejemplo Ese reténcito ahí Fíjense que queda Re firme Entonces nosotros Por ahí Si estamos solo En el camper Podemos entrar Y no necesitamos Cerrar acá Porque con el retén Ya la puerta No se abre Y si queremos Mayor privacidad Cerramos Y ya el pasador Ingresa ahí Y no hay manera De abrir Que nos queda Como os dije recién Pintar todo esto blanco Vamos a limpiar bien Todo esto Se ensucia Obviamente Y Le vamos a poner El revestimiento Interior Para que quede La puertita Bien presentada Bueno gente Espero les guste A mi la verdad Me encantó Y después por supuesto Vamos a poner Ahí compré Unos angulitos Para poner A todo alrededor Va a ser un angulito Que va a ser así Y así Apenita De PVC Para que La puerta Tenga un tope Porque acá Fíjense que si la hago fuerza La paso para adentro Va a tener un tope Donde no va a pasar Y ahí Le vamos a poner Un burletito Para que Obviamente Cuando nos duchemos Y todas esas cosas No salga Agua Quede completamente Sellado Abajo si Tuve en cuenta De Que quede Más adentro Fíjense que la puerta Hay un escaloncito Está un poquito Más adentro Y Este escalón Este ángulo Que está acá Tiene una inclinación Hacia adentro Así que el agua Que chorree Cuando ya tenga El revestimiento Por acá adentro Va a caer acá Y de acá Hacia la pileta Así que bueno Creemos que tenemos Todo bastante Planeado Espero les guste Les voy a mostrar Cómo se ve Desde afuera Hay mucho ruido De viento Pero Bueno gente Ahora sí Nos despedimos Les mando un abrazo 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 Gracias.